Los promotores de la consulta anticorrupción anunciaron este martes que impugnaron los resultados de todas las mesas ante las 2048 Comisiones Escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral, CNE. Hoy impugnamos los resultados de todas las mesas ante las 2048 Comisiones Escrutadoras arroba zen barra baja Colombia. Arroba Registraduria Violo la ley, nos reportó el total de sufragantes y tarjetones depositados que determinan umbral de participación. Solo reportó el umbral de aprobación por pregunta. Claudia López, arroba Claudia López, August 28, 2018. Según la excandidata vicepresidencial, Claudia López, la Registraduría Violo la ley, nos reportó el total de sufragantes y tarjetones depositados que determinan umbral de participación. Solo reportó el umbral de aprobación por pregunta, explicó a través de su cuenta de Twitter. La consulta anticorrupción que se votó el pasado domingo 26 de agosto le faltó tan solo 472.334 votos para que las siete preguntas donde él la mayoría ganó el «sí» con un 99% pudieran tener efecto alguno. Lea también, Santander, por encima del umbral de la consulta anticorrupción en el Valle del Cauca con la totalidad de las 9.316 mesas contabilizadas, en el departamento fueron 1.197.811 personas las que se acercaron a las urnas para respaldar las siete preguntas que promovía la iniciativa para erradicar la corrupción en Colombia. Una participación del electorado del 34,33% que fue incluso superior en la ciudad de Cali, donde algo más de 606.100 personas, el 35,96% del potencial electoral del municipio, pronunció su voto de rechazo contra el flagelo de la corrupción. Buga y Palmira fueron las ciudades del Valle que presentaron los porcentajes más altos de participación, con el 39,91% y 37,68%, respectivamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!